El representante Andrés Forero ha ejercido un gran liderazgo en la oposición a las reformas, a la reforma de salud en la Cámara de Representantes. Durante muchos meses hemos recogido firmas en Colombia para oponernos a las reformas, hemos dado argumentos. Anoche, después del cruce de tweets o de mensajes de equis con el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, me llamó el ministro del Interior a reiterar la invitación. Quedamos de reunirnos con el presidente Petro en la mañana del próximo miércoles. Le expresaremos nuestras razones de oposición a la reforma. Esperamos que en el curso de estas conversaciones no avance el trámite en la Cámara. Pero Andrés ha venido invitando personas que consideramos de gran importancia para que también sean escuchadas. ¿Nos puedes contar sobre el tema, Andrés? Así es. Hemos invitado a usuarios y pacientes del sistema de salud colombiano, hemos invitado expertos, médicos y académicos, porque esta no es solamente una lucha del Centro Democrático. Las preocupaciones a propósito de las consecuencias de la reforma a la salud son compartidas por un gran número de colombianos. Por esa razón, ese día esperamos que nos acompañen Gustavo Campillo, vocero de Pacientes Colombia, Gloria Quiceno, que es la presidente de la Asociación de Usuarios de Sanitas. Por otro lado estará Andrés Vecino, experto en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, la señora Clemencia Mayorga, representando acuerdos fundamentales y el Colegio Médico Bogotá-Cundinamarca, y el señor Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Adicionalmente, hemos invitado a otros parlamentarios, a otros congresistas que tienen preocupaciones y han dado razones de oposición a la reforma a la salud. Nos ha confirmado hasta este momento Julia Miranda. Y la idea es que, de manera clara, de manera franca, le digamos al presidente de la República, Gustavo Petro, por qué tenemos reparos y por qué nos oponemos a su reforma a la salud.